Por carecer de licencia de funcionamiento o distorsionar el giro de sus negocios, se clausuraron diversos locales. El primer local en ser intervenido y clausurado definitivamente fue la mecánica ubicada en la avenida Huancabélica número 595. El propietario cuenta con resolución coactiva de sanción por carecer de licencia de funcionamiento y certificado de defensa civil. Estamos realizando un operativo tanto de sensibilización como también ya de infracción. En primer lugar, como les decía en un principio, nosotros hace meses hemos iniciado el trabajo de invitarlos a regularizar su negocio. Muchos de ellos se han puesto a orden y en esta oportunidad también estamos visitando los establecimientos comerciales entregándoles una carta. ¿Qué dice esta carta? Que los estamos invitando en un tiempo de 15 días para que ellos puedan acercarse a la municipalidad y regularizar los documentos que le faltan licencia y certificado de defensa civil. Asimismo, se intervino la mecánica de Noemi, Cuyutupac Núñez de la avenida Leóncio Prado número 1292. El propietario de este local fue multado con el 100% de la UIT por estar prestando servicio informal. No solamente ha sido de un solo giro en horas de la mañana, se ha procedido a claustrar varias mecánicas, mecánica por no tener su licencia, certificado, también juego de LAN center, internet, bodegas y también giros especiales en lo que se refiere a bares que vienen funcionando al margen de la ley. Estos operativos van a ser constantes, no solamente la municipalidad está participando, ustedes han apreciado, también está la Policía Nacional, está el serenazgo y van a ser, como les vuelvo a repetir, de manera constante hasta lograr erradicar en forma distintiva los locales que funcionan al margen de la ley. También, la unidad de ejecución coactiva llegó hasta el Girón Manuel Escorza número 151, lugar donde procedieron a la clausura del bar de propiedad de Silvia Quinto Quispe por distorsionar el giro comercial y a la vez decomisaron bebidas alcohólicas que no tenían registro sanitario, el mismo que representaba un peligro para el consumo humano. Aquí estamos en Manuel Escorza, es conocido como los chinitos, que se agrupan en horas de la tarde hasta altas horas de la noche aquí y vienen a consumir licón. Y estas personas muy hábilmente hacen de entrar por un callejón, ingresan adentro y cerrarlos a tienda. De tal manera que los vecinos por aquí no pueden pasar, hay queja enorme, memoriales, documentos, y estamos nosotros haciendo clausuras, y estamos estableciendo que en la próxima por desacatar una clausura va a ser multado tanto el propietario y el inquilino, porque ellos aducen que son inquilinos ahora. De tal manera que nosotros en la próxima vamos a encontrar al infragante y vamos a vestir con todo. Y en cuanto a la multa, la propiedad vamos a embargar nosotros. Así dice la ley y vamos a cumplir nuestra función. Se exhortó a los conductores de los comercios de Chilca a formalizarse y no estar viéndose perjudicados con la sanción, que además de la clausura en estas intervenciones, los fiscalizadores imponen multas que ascienden hasta 4.200 soles. No puede existir la sanidad. ¿Dónde están los señores? Los señores no son conscientes. Por otro lado, nunca se le va a dar aquí defensa civil ni defensa de un chumbre. Estamos haciendo reclusura y tenemos que ser comunes. Tenemos que entender. Si bien siento la necesidad y la necesidad de trabajar, no tiene que destrozarse, no tiene que dañarse la guía, especialmente la musicalidad que hace los esfuerzos en el trabajo. Gracias.